Soy el que camina, voy buscando mi destino sin mirar atrás Siempre con mis sueños, siempre con la frente, en esto busco mi verdad Sólo la confianza, la alegría y el deseo me dan el poder De matar los miedos, la tristeza y los recuerdos que ya no querés Que no ves que te voy hacia adelante Y yo ven forjándose al instante Soy el que camina y voy sacando las mentiras de mi seguridad Voy en el camino con conciencia, mi certeza y seguridad Que no ves que te voy hacia adelante Y yo ven forjándose al instante La respuesta está en tu corazón Es tu mente quien toma la decisión El tesoro es el tiempo por vivir No malgaste, es tu locura Soy el que camina, voy buscando mi destino sin mirar atrás Soy la consecuencia, la potencia y la existencia de mi realidad Solo si es loco, algo raro, imposible, buena estupidez Solo la confianza, la alegría y el deseo me dan el poder Que no ves que te voy hacia adelante Y yo ven forjándose al instante La respuesta está en tu corazón Es tu mente quien toma la decisión El tesoro es el tiempo por vivir Lo malgaste, es tu locura Lo malgaste, eres tu locura Lo malgaste, es tu locura ¡Y yo� qué Wedernerie sub tro ind importante La respuesta está en tu corazón Es tu mente quien toma la decisión El tesoro es el tiempo por vivir No malgastes tu locura No malgastes tu locura